Mami, sé que te gusta mi chachacha Si hambre, llega a la deco, borrachacha Mami, sé que te gusta mi chachacha Si hambre, llega a la deco, borrachacha Discúlpame señora, si te hago una pregunta No sé si es que es su hija o no vinieron juntas Que la miro de lejito y no me pueda aguantar Y si ella quiere, me la voy a llevar Yo sé que tú quieres que le ocurre ¿Cómo es que se llama usted? Dímelo, bebé Se me corta a mí la leche con tanto café Que cuando yo llegué entre solos, pero ahora somos tres Puedo ser tu fa, pero entonces tú tienes que ser mi red Se me fue la vista a cuatro lados y entonces pequé Esos ojos te lo hicieron de parque Que lo que es, si ella dice no humana, todo el mundo se lo cree Mami, sé que te gusta mi chachacha Si hambre, llega a la deco, borrachacha Mami, sé que te gusta mi chachacha Si hambre, llega a la deco, borrachacha Date la media vuelta y báilalo conmigo ahora Tú eres una coqueta con mente seductora No bebe nadie alcohol, pero es tremenda fumadora Se dice por ahí que a los hombres se los devoran Mami, sé que te gusta mi chachacha Mami, sé que te gusta mi chachacha Mami, sé que te gusta mi chachacha Siempre llega a la deco, borrachacha Mami, sé que te gusta mi chachacha Si hambre llega a la deco, borracha-cha. Mami, sé que te gusta mi cha-cha-cha. Si hambre llega a la deco, borracha-cha. Ok, baby, tú tienes que entender que esta noche tenemos que bailar nosotros. No tiene que haber más nadie, loquita. ¡Dímelo hoy! En los controles. Erick Orlando. Tú sabes cómo es, baby. Fuimos pa' la luna. ¡Gracias por ver el video!